Y sobre todo este caso, por medio de un comunicado de prensa y de su abogado, el general y excomandante del ejército, Nicacio Martínez, negó rotundamente su relación con las supuestas chuzadas. Insistió en que su retiro no tiene nada que ver con las recientes denuncias y anunció que emprenderá acciones legales. El general retirado señaló que las recientes denuncias son tendenciosas y que han ocasionado un gran daño a él y a su familia. Mi retiro del cargo del comandante del ejército nacional obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares, como lo ha informado el señor presidente de la República reiteradamente y corroborado por el señor ministro de la Defensa Nacional. En ese sentido, negó vinculación alguna con el nuevo episodio de chuzadas que sacude al país. Como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria. Su abogado Jaime Granados afirmó que se trata de una campaña de desprestigio en la que se ha utilizado el nombre del general. No existe ninguna prueba que así lo acredite. Lo que tenemos son unas informaciones anónimas, informaciones además sin ningún soporte, sin ningún sustento, especulativas que mezclan cosas, muchas de ellas totalmente mentirosas y sobre eso se ha montado una campaña de desprestigio contra el general Nicacio, contra el ejército, contra la institucionalidad del país, contra el Centro Democrático, contra el periodista y gran abogado Rafael Nieto Loaiza y en fin, no sabemos cuántas más personas hasta el presidente Uribe terminó saliendo en esto cuando tenía nada que ver. Jaime Granados informó que en los próximos días tomarán las medidas jurídicas necesarias y comparecerán ante cualquier llamado de la justicia.